¿Cómo están amigos de Espelas y Caracestos? Ahí nos vemos lo que es este 18 de junio Por ahí lo que viene siendo en los 15 años de Montserrat Vázquez Allá lo que viene siendo en el ejido Emiliano Zapata Conoció como la Viga de Tula, Tamaulipas A eso a las 12 del mediodía será la misa en la iglesia de San Antonio de Padua Y a las 2 de la tarde nos vamos por allá a la Viga Donde por ahí será esa rica comida de rancho Y por ahí en la música estarán los del Coronel Pura cerveza de bote, también uno de brucana Y los hermanos León Me volví a llamar otra vez Les juro ya me pego estrés Solamente voy a pensar en lo que voy a decir Lo que no entiendes es que ya la olvidé Invita a la familia Vázquez Cruz Por ahí nos vemos en los 15 años de Montserrat Vázquez Lo que es el ejido Emiliano Zapata Conocido como la Viga de Tula, Tamaulipas Recuerda llevar tu cubrebocas, tu gel antiracterial Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza